El acto de conciliación previo a la interposición de la demanda que pretendía presentar la doctora que atendió a Teresa Romero por calumnias e injurias ha acabado con un acuerdo, tras aceptar lo que era un requisito imprescindible para la médico de cabecera. Era innegociable, Teresa tenía que hacer público que no le comunicó a la doctora cuando estuvo en su consulta el 2 de octubre que venía a atender pacientes de ébola y que además no en ningún momento le comunicó que hubiera superado el umbral de fiebre previsto para activar el protocolo, los 38,6. Así a la salida Teresa Romero se retractaba. Antes de asistir a la consulta el 2 de octubre del 2014 no superó el umbral de 38,6 grados de temperatura necesario para activar el protocolo por ébola y no le comunico a la doctora que viniera a atender pacientes infectados por ébola. Aunque la actitud al hacerlo no convencía demasiado. Que ella quiera salir ahora y poner una cara que pongo convincente, bueno lo ha afirmado con pleno conocimiento, con pleno consentimiento de lo que estaba afirmando y lo ha leído, para nosotros es suficiente. Una postura la de Teresa apoyada por su marido Javier Limón que aceptaba el error pero con cierto matiz. Y bueno y aceptamos que Teres no le dijo a su médico de cabecera que había estado en contacto con enfermos de ébola porque lo que no queremos es perjudicar su imagen y su profesionalidad. Con este acuerdo se desmiente el comunicado emitido el pasado 25 de noviembre por los abogados de Teresa Romero.